Hola amigos, bienvenidos a este nuevo documental de MundoEscuela.net Hoy os vamos a hablar de los palillos Hoy os vamos a hablar de los palillos Los palillos para comer es uno de los aspectos culturales de Extremo Oriente que más curiosidad despiertan en el resto del mundo Los palillos se usan en China, Vietnam, Corea y Japón con lo cual un 30% de la población mundial los usa diariamente El origen del uso de los palillos se remonta posiblemente a 5.000 años atrás Existen indicaciones de su uso en China alrededor del año 2000 a.C. y de su introducción en Japón sobre el siglo VI d.C. Solo como referencia, el uso del tenedor no se extendió por Europa hasta el siglo XVII La teoría más probable es que los antiguos chinos usaran ramitas de árbol como pinzas para pescar rápidamente los alimentos precortados del caldero que mantenían la comida excesivamente caliente para usar las manos De hecho, su nombre en chino es Quai Zhi, que significa los rápidos Es importante resaltar que cortar la comida en pedazos pequeños les permitía ahorrar combustible en la cocción El gran pensador chino Confucio, vegetariano parece haber influido y reforzado el uso de los palillos con su idea de que usar un cuchillo en la mesa la asimilaba a un matadero Ayame, de 4 años, y su madre Naomi, que viven en la ciudad de Fukuoka, al sur de Japón nos van a enseñar cómo se usan Un palillo se sujeta sobre el dedo anular y se queda más o menos fijo El otro se coge como un lápiz y es el que se mueve produciendo la pinza Sin embargo, las maneras de cogerlos son tan variadas como las personas y los niños y algún que otro extranjero frecuentemente los agitan en el aire pinchan la comida, lamen las puntas o lo más incorrecto de todo los clavan en el arroz Los materiales de fabricación son variados siendo la madera o el bambú los más comunes a veces decorados y lacados pero el marfil, hueso, metal y plástico se usan también Desde 1868 en Japón se fabrican los waribashi que vienen unidos por la parte superior y son de usar y tirar Los palillos son extremadamente prácticos para el arroz se usan casi como una pala Para los fideos en sopa se permiten pequeños sorbos Además, con ellos es posible separar, coger, mezclar, apretar casi cualquier tipo de comida ¿Os animáis a probarlo? Hasta el próximo vídeo, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!